Otra que festeja, bueno, creo que ella ha festejado desde siempre, ¿no? Ella tiene una normalidad diferente. Ella tiene una corona diferente a usted, a mí, a todos, ¿no? Shirley Arica tiene una normalidad para disfrutar de verdad buenísima. Bueno, envidiable diríamos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer la captamos en uno de los restaurantes que han sido, antes de la pandemia, más concurridos, Jala, ella llegó ahí, se reunió con un grupo de amigos. Ahora, por cierto, hay que preguntarse, si no puede uno reunirse con su familia o con sus amigos en las casas, entonces tampoco podremos reunirnos en los restaurantes, porque los restaurantes no han sido cerrados, ¿no? O solo tendremos que ir a los restaurantes de dos en dos. O sea, solo dos personas entrarán a una mesa de un restaurante. ¿Y qué tal si tienes, eres una pareja con dos hijos? No puedes. O sea, no puedes cuatro, porque están prohibidas las reuniones. Bien contradictoria esta medida, ¿no? No las tendrían que aclarar, porque si los restaurantes siguen abiertos, entonces la gente dice, ah, no, no podemos reunirnos en la casa. Pero los restaurantes están abiertos, entonces vamos a reunirnos al restaurante. Del restaurante no te va a sacar la policía, ¿no? De tu casa sí. O sea, contradictoria esta medida, no sé. Ojalá que el decreto supremo de mañana lo explique bien. Pero bueno, vamos a ver la buena vida de Shirley Arica con un señor calvito que estaba en la mesa que la rodeaba de todo tipo de atenciones. Suertuda la chica. Pobrecito. Ya se estaba demorando. No hay nada que hacer que Shirley Arica no puede quedarse quieta en su casita. Ayer le picaron los pies y no dudó en darse una escapada ayer por la tarde por los locales de la Costa Verde. Chequen a la chica realidad. Baja de esta caña que no es la suya acompañado de este patita que no tiene pinta de ser el target de la modelo de bolsillo. Son las seis y media de la tarde y Shirley ingresa a este local donde la gentita acostumbra hacer las previas. Se acomoda siempre con sus disfuerzos. Y parece que no le gusta mucho la idea de tanta gente en su mesa. Su cara de totó lo dice todo. Y cuando comienza a meterle diente a su Richie este caosita con pinta de mejor lo dejo ahí. Se descocen atenciones con la petiza. La fotografía y la graba como si fuera su fan enamorado. ¿Será acaso el dueño de la mioca con Fercho que trajo a Shirley? Emocionado publicó esta fotografía inflando pecho por el ramillete de bebitas que lo acompañaba. Parece que la ex de Yandesa pega la retirada pero lo extraño es que lo hace junto a su amixer y al Fercho que quizás algún fan de Shirley le ha puesto a su entera disposición o quién sabe el mismo pata de frente amplia. Y como para no perder la costumbre siempre hay un chupe que le engrí le graba un videíto al paso para que la peque exhiba en sus redes sociales. La rica se alucina importante porque le abren la puerta del mioca algo que ninguno de sus ex hizo por ella hasta que falta y mírenla cuando llega a este otro point. Ella está en su vacilón misma diva de Hollywood recibiendo las atenciones que nunca tuvo. Ahora miren ese tumbao al andar la chata está grandalaza solo faltan los blushes y la albombra roja. De inmediato llega el pelado con otra caña y con las demás bebecitas ingresan al local y este hincha de la rica ingresa en actitud sospechosa. Son más de las 10 de la noche y en pleno toque de queda Shirley y toda la mancha se retiran del local y cuando las otras amiguitas del pelado intentaron trepar al mioca donde se subió Shirley parece que la petisa lo chotea. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bobazo la chatius! La comitiva se fue con rumbo desconocido ¿Quién sabe a seguirla hasta las últimas consecuencias? Pero lo que nos intriga es ¿Quién es el sugar daddy fantasma que engría la modelo de bolsillo poniendo a entera disposición esta cañaza con chofer? ¡Gracias!